Esta semana detuvieron a tres personas en una comunidad aledaña a Ayacucho, ciudad del Perú, acusadas de asesinar a su madre y mutilar su cuerpo en un supuesto ritual satánico, ¿por qué persiste el culto a la Santa Muerte en México? Los presuntos parricidas fueron identificados como Aurelia Condori, Percy Condori y Marcelina Quispe Saúle. Según medios locales, los tres hermanos sacrificaron a su madre de 74 años, Teodora Quispe Caillagua, porque había sido poseída por una entidad maligna que les ordenó cometer el crimen. Aurelia Condori, la mayor de los hijos, condujo el ritual macabro. Además de quitarle la vida a la señora Quispe, le extirparon los ojos con un cuchillo y extrajeron sus órganos internos para darlos como ofrenda al amo del oscuro. La policía encontró a los hermanos bañados en sangre, según Marcelino Conisya, presidente de la comunidad de Andabamba, la fallecida era una mujer respetada por el pueblo. Apenas unas horas antes del crimen, la señora se mostraba contenta en una iglesia pentecostés andina. En lo que respecta a Aurelia Condori, un psicólogo del Ministerio Público determinó que, a nivel preliminar se aprecian indicadores psicopatológicos y por eso se requiere una pericia psiquiátrica.